Y es un deseo en este nuevo comienzo de Anticiclo de Vida. Reconozco a mis colegas también de Alviso, que los vi por ahí, así que estoy súper feliz de ser una facultad, de ser parte de una facultad compartida y de promover el crecimiento de los pasos de educación superior. En esta ocasión yo quiero presentarles lo que ha sido una propuesta interesante de la integración de las técnicas del coaching a las salas de clases. Me parece que es importante también traer como paréntesis, yo soy facultad adjunta de dos universidades en Puerto Rico a nivel de maestría y a nivel de doctorado. Los enfoques y las carreras a las cuales yo colaboro son la psicología industrial organizacional y los pasos de consultoría, investigación y docencia. Así que son áreas bastante profundas y unas perspectivas llenas de mucha diversidad. Así que en la manera de hoy quiero compartirles lo que fue una iniciativa, un proyecto basado en evidencia en el que intencionalmente se insertaron las estrategias y las habilidades de coaching al espacio de docencia de manera vista. Se trabajó a nivel individual, se identificaron estudiantes con el resalto académico, nuevamente estudiantes de maestría y doctorado que no estaban llegando a la meta de desempeño y desarrollo de competencias y también se insertaron estrategias de coaching a lo que eran los espacios de facilitación de clases. Así que voy a estar abiertas a reflexiones e incluso a observaciones al finalizar la presentación. Entonces comencemos un poco con la cita de uno de mis coaches favoritos que es Yoda. Y Yoda es un gran sabio y una de sus grandes lecciones y creo que no puede, es por eso que fallas. Así que parte de lo que yo también hago es que comparto quienes son mis coaches y mis mentores y Yoda es uno de ellos y los estudiantes pues hacen mucho sentido. O sea, la realidad es que al final lo que define si llegamos o no a la meta es si yo creo que puedo llegar a la meta o no puedo llegar a eso. Independientemente podemos tener los mejores recursos, las mejores herramientas, sin embargo si nuestros estudiantes no fortalecen su percepción de autoeficacia tenemos un serio problema y eso es algo que debemos tener bien presente. Mi propuesta para esta presentación era en cinco puntos generales, vamos a presentar un poco una comprensión bastante general por el tiempo sobre la integración del coaching como estrategia en los espacios de educación superior. Voy a presentar el case study e incluso algunos ejemplos de herramientas que se han integrado y que yo he integrado a la sala de clases y que los profesores que formaron parte también del case study integraron a la sala de clases. Y las voy a compartir aparte de algunas observaciones y el detalle de los resultados que se obtuvieron. Cabe señalar que este case study se trabajó el semestre pasado, así que es tan reciente como fue un proyecto piloto de agosto a diciembre del 20. Así que quiero comenzar con algunas predicciones y la primera predicción que les quiero traer es que todas las personas pueden lograr lo que deseen lograr. Todos nuestros estudiantes, independientemente de su situación y de su convicción, pueden lograr sus metas, sus proyectos, su misión. Y algo bien importante es que por alguna razón yo me encuentro con estudiantes, y quiero ahora nuevamente enfatizar estudiantes a nivel de maestría y de doctorado, con unos niveles de inseguridad dramáticos, con una baja autoestima, y sobre todo, y es lo más que a mí me mueve el corazón, mi ser y mi espíritu, es con esta sensación de que no tienen derecho a soñar. Y esos elementos son indispensables para nosotros poder lograr los avances, incluso en que cualquier mejor práctica pueda funcionar. Así que alguna de mis predicciones es que, número uno, que todos nuestros estudiantes, todas las personas pueden lograr lo que deseen lograr. Todas las personas y nuestros estudiantes tienen las respuestas a las preguntas. Lo que necesitan es un espacio de seguridad psicológica, un espacio que los desafíe a salvar lo mejor de ellos, a que puedan soñar de una forma abierta, que puedan retomar lo que es ese comportamiento de voz, no desde lo que yo pienso que los demás quieren escuchar, sino desde lo que son mis verdaderas creencias, mis pensamientos, creando ese espacio. Entonces nosotros como docentes, nuestros roles simplemente se escuchan observadores y sobre todo propulsores de esos sueños y de esas metas. Así que es como nosotros le devolvemos el derecho que tenemos todos, incluso a soñar, porque yo entro dentro de esa ecuación también, porque en la medida que mis estudiantes retoman sus sueños, yo estoy cumpliendo el mismo, que es devolverle la conciencia de su derecho a soñar y a vivir una vida tranquila, plena, feliz, independientemente de lo que hay. Ahora, algunos descubrimientos interesantes, más bien, a modo general, es que todo tiene que ver con la comunicación. Así que es la comunicación formal, pero también la comunicación informal, la comunicación interna, la comunicación externa, y hay muchísimas distorsiones con el proceso de comunicación. Así que algo que ha sido bien importante es cómo retomamos y renovamos nuestros valores por lo que es el tema de la comunicación, comprendiendo que hay ciertos paradigmas que sí están dentro de nosotros, o los vemos dentro de nuestro entorno, cómo también apoyamos a que nuestros estudiantes aprendan a liberarse de esas creencias. Una de ellas es pensar que todo le da con el mismo significado a las palabras. Eso no es así. Entonces partimos muchas veces en ese piloto automático de que todo, cuando decimos hola, pues significa lo mismo. Y no necesariamente yo puedo decir hola, yo puedo decir hola. No puedo decir hola, y aunque es hola, no necesariamente se percibe o quiere o tiene el mismo significado. Así que ese es uno de los primeros paradigmas que hay que reconocer y hay que comenzar a eliminar. Percibir, pensar que todas las personas perciben las situaciones de la misma manera, también esa perspectiva de que yo estoy bien y los demás están mal, y la, yo digo, la más catastrófica es que hay una sola forma de lograr las cosas, y específicamente es la manera en que nosotros pensamos. Ha sido bien interesante, y una de las grandes lecciones que yo me llevé en estos ejercicios de vida, en la sala de clase, fue como cambiar la percepción que algunos estudiantes tenían sobre mí en una etapa, iniciar asumiendo que yo era una profesora flexible. Y lo que yo llamaba como profesora flexible, es que era una profesora que negociaba. Entonces, pero yo negociaba con desafíos, yo negociaba escuchando, yo negociaba preguntándote, pero eso era tan disruptivo para los estudiantes, porque estaban acostumbrados a recibir instrucciones. Así que todavía el primer semestre, o en el primer término que los estudiantes llegan a mí, no han tomado clases conmigo, les da crisis existenciales, porque ellos esperan un profesor que les diga lo que tienen que hacer, que los penalice extremamente, y que no lo pongan a pensar. Entonces, ese proceso de ser una profesora flexible, realmente no es eso. Es que yo estoy clara de que no hay una forma universal única de hacer las cosas, y yo también formo parte de la ecuación de crecer y aprender. Así que algo importante es cómo construimos el aprendizaje con nuestros estudiantes, despidiéndonos nosotros como colegas. Para mí, mis estudiantes son mis colegas. Yo los trato como colegas, y eso me da el derecho a desafiarlos de manera distinta. Y desde el primer momento, esa es mi relación con ellos. Es una relación de colegas. Ahora bien, también quería rápidamente hablarles de lo que es la propuesta del flow, y esto es bien importante para este proyecto, y es bien revelador, esto tiene el modelo que desarrolla Higgy, 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 Higgy. Y básicamente lo que plantea, da una información bien valiosa, es lo que él plantea en su propuesta, que es de él, su publicación es de 1990, pero el modelo sale en el 97, y no estaba en el libro. Y esto ha tenido bastante auge en la última década como consecuencia de lo que es la psicología positiva, el movimiento emergente. Pero el flow, o el estado de flujo, o de fluir, lo que plantea dentro del modelo, es que para que todas las personas nos podamos mover en flow, tiene que haber justo equilibrio entre el challenge, o el reto, o el desafío, o sea, lo que es nuestra propuesta, las actividades, las tareas que le damos al estudiante, y en este caso, las habilidades que tienen. ¿Qué ocurre? Que si no se da desde ese justo equilibrio, y vemos que el reto es demasiado alto, en contraste con sus habilidades, el estudiante va a desarrollar estrés, crisis, vamos a poner en riesgo la retención, y no la retención desde el aspecto comercial. Es la retención desde mantenerlo engaged, dentro de esa sala de clases, y conectado a sus sueños, porque sigue abonando a que se erocione su percepción de autoeficacia. Así que nosotros necesitamos también, en ese proceso de avalúo, de asesor, en el que es importante en la sala de clases constantemente, para poder autorregular, de forma individualizada, esa relación, habilidades y riesgos. Interesante también, si la, vamos a decir, la carrera, la actividad, el proyecto, es demasiado sencillo, en contraste con sus habilidades, los estudiantes se aburren. Entonces nosotros no queremos caer en aburrimiento, tampoco queremos caer en un estrés, que lleva al estudiante a desarrollar apatía, crisis, y básicamente, disociación de lo que es la sala de clases. Así que el modelo de flow, es un filtro para que nosotros como docente, podamos también calibrar, y tomar decisiones, de cómo creamos distintos niveles de intensidad y expectativa, con los proyectos que desarrollamos, en la sala de clases. Ahora bien, vamos entonces a hablar de lo que es el coaching, en los ambientes educativos, que es el coaching, el coaching lo podemos ver de muchas maneras, yo me voy a enfocar en, esta es una de las definiciones, que yo desarrollé luego de mi disertación doctoral, que fue el coaching, y básicamente, parte de una práctica, y la propuesta que yo traigo, es el coaching como una práctica organizada, sistematizada, que busca maximizar el potencial de las personas, como a través de conversaciones, conversaciones significativas, y a través de experiencias que promuevan, esa movilización positiva, y ese avance, y esa orientación hacia el cambio. Por otra parte, el coaching a nivel global, es reconocido, ya los temas, y los pensamientos diferentes, con el tema de coaching, eso debe pasar ya a la historia, Puerto Rico debe ya pasar la página, el coaching a nivel global, es reconocido, como una de las mejores prácticas, y hay incalculable evidencia, incluso en Europa, nosotros tenemos, y yo me vinculo, a los espacios de coaching psicológico, que no tienen que ver con terapia, tienen que ver simplemente, en cómo el coaching, ha ido trayendo, distintos postulados, y nos han acercado, a lo que es ese espacio, de construir, y de conversar. Hay estudios, que vinculan, de los más recientes, los que estoy citando acá, ISOL, y lo que ha sido, mi propio proyecto, basado en evidencia, que hemos visto, la efectividad del coaching, como una variable, realmente diferenciadora, a la hora de obtener resultados, y en entendimiento académico, y yo puedo compartirles, desde mi práctica, como yo acabo de hacer, un semestre, un curso de diseño de programas, de servicios humanos, que eso es bien complicado, y mis estudiantes, diseñaron un programa, sometieron una publicación científica, y hicieron consultoría, hicieron una cantidad de cosas, que ustedes no tienen ni idea, en un semestre. Tengo grupos de estudiantes, de maestría, de psicología industrial, que se animan, a diseñar, y hacer presentaciones, ya, de consultoría, de modelos de diseño, y están entrando, por primera vez, a su primer curso, de especialidad. ¿Y cómo es eso? Vienen, de el diseño, desde la construcción, de confiar en el potencial, y de mantener un equilibrio, justo, para que en el flow, no se me vayan en crisis, no es que yo sea algo fácil, tampoco, ellos a veces, me tratan de engañar, diciéndome que están en crisis, pero realmente, no están en crisis, Así que esas historias, yo ya no me las creo mucho, pero la satisfacción, más linda que yo tengo, es cuando al finalizar, el término académico, te escriben esas reflexiones, aprendizas, y dices, profesora, descubrí, que tengo este talento. Cuando ellos empiezan a pelear, en los proyectos de grupo, y yo les digo, yo no me meto, en chismes de familia, así que ustedes tienen, que conversar, mirense, como colegas, y como consultores, o sea, desde el diseño, entramos, a ponerlos a ellos, a no mirarse, como estudiantes, sino a mirarse como colegas, y a mirarse los proyectos de clase, como proyectos, de negocio, y eso cambia, la conversación, y la interacción, entre ellos. Ahora, en términos generales, investigaciones relacionadas, a la efectividad del coaching, plantean, algunas, algunas prácticas, o algunas, vamos a decir, comportamientos, que son bien importantes. Uno de ellos, es cómo logramos mantener, una relación de confianza. es indispensable, para que se pueda, integrar el coaching, positivamente, a cualquier espacio, pero principalmente, a un espacio educativo, es que debemos, evaluar, y diagnosticar, los niveles de seguridad, psicológica, que tienen nuestros estudiantes, con respecto al ambiente, de clase, no tan solo, a cómo se llevan con nosotros, sino también, a cómo nosotros, promovemos, nos convertimos también, un poco en guías y guardías, a mí, de lo que es la calidad, y la seguridad, dentro del ambiente, dentro de la sala de clase, cómo promovemos, y acuerdos, y políticas, que, 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 que básicamente, invalidan y condenan, cualquier abuso, cualquier atropello verbal, así que, todas esas conversaciones, se sostienen, son tan válidas, y tan importante, como la discusión, del prontuario, y las tareas, que ellos tienen, que trabajan, de hecho, para mí, más importante, los acuerdos de convivencia, en el término, y las reglas de juego, y que ellos la construyan, y que se escriban, y que alguien, todos los días, se encargue, de compartirla, en cada clase, que, incluso, discutir, algo, que ellos pueden ver, en un balacó, o pueden ver en capa. Otro de los comportamientos, es, cómo nosotros, nos mantenemos, muy presentes, en el espacio, de percibir, afirmar, y expandir, el potencial del estudiante, y esto, tiene que ver mucho, con la presencia, que tenemos como docentes, con ese estudiante, no ver al estudiante, no invisibilizar, o sea, que es importante, por más trabajo que tengamos, jamás, hagamos sentir, a nuestros estudiantes, invisibles, el mirar a los ojos, el interactuar, independientemente, mis cursos, son híbridos, así que, es el, no hay, no hay una diferencia, más allá, que tenemos la oportunidad, de darnos un papel, con de mano, no debe haber, una diferencia, en el nivel de interacción, más allá de ese, independientemente, sea un encuentro virtual, o sea presencial. También, otro de los comportamientos, es cómo construimos, por metas, en lugar de mirar, nuestro, independientemente, seguimos teniendo, nuestros diseños, instruccionales, seguimos teniendo, las guías temáticas, y los promcuarios, la realidad es que eso, es información, que está ahí disponible, que estamos ahí pendientes, para clarificar. Yo, lo que propongo, y trabajo, a través de esta propuesta, es transferir, todas esas tareas, que es antes de ser tareas, y se convierten en proyectos, y en metas, y esas metas, tienen fecha límite, así que yo, optimizo, las habilidades, y las competencias, de marido de proyectos, y ellos tienen que, mirar, cada asignación, cada tarea, como un proyecto, y tienen un espacio, de auto evaluarse, tienen, tienen accountability partners, en el proceso, que son bodies, en el salón de clase, y todo eso, es parte de la configuración, que yo hago, todo el tiempo, en todos mis cursos, como profesora, y los que tienen, varios cursos conmigo, a través del tiempo, nunca se aburren, porque son distintos temas, lo que yo quiero, es asegurarles, de que cuando ellos, les den ese diploma, y ellos le hagan una pregunta, o tengan que, conversar, o tengan que organizarse, eso no sea un tema, que vaya, a su gran desarrollo, después de ser agujero, porque era un poco, lo que nos hablaba, la conferencista magistral, importante, indicar a la posibilidad, así que, no trabajamos, con, queja, ni con, con una perspectiva, de que las cosas, no son posibles, así que ahí entra, nuestra guía de preguntas, como nosotros, en la conversación, como docentes, nos vamos, vamos transicionando, del decir, a preguntar, profesora, tengo esta duda, de donde te nació, esa duda, me nació de aquí, yo indago, para saber, si viene, por el ladito, de que no hizo las lecturas, o no hizo el trabajo, o la tarea, o que viene, como parte de ese razonamiento, lógico, y me dijo, me toma menos tiempo, que entonces, romper a darle la respuesta, y la guía, que me desgasta, y al final, me voy a quedar siempre, con la curiosidad, de si realmente, era una verdadera dura, una verdadera duda, perdón, o era, realmente, un asunto, de curiosidad, porque en el proceso, de aprendizaje, siempre procesar, en el presente, y sobre todo, procesar en el presente, es que no nos movemos, profesora, estoy preocupada, por el proyecto final, ok, donde estamos hoy, estamos en la primera semana, de clase, vamos, vamos a ir, vamos a ponernos, en tiempo, en espacio, cuál es la prioridad, y, vamos a volvernos, a la meta, de esa prioridad, y ayudarnos, a crear sistemas, de estructura, de apoyo, como entonces, cuáles son las habilidades, de coaching, que se encertan, en la sala de clase, estas son las cuatro, los cuatro puntos, universales, de lo que es el coaching, como técnica, de innovación, primero, es que, el coaching, no tiene que ver, con, no es un interrogatorio, así que, esas definiciones, que a veces dicen, que es, hacer preguntas, y hacer preguntas, hacer preguntas, es un interrogatorio, coaching, es la función, de comunicación, y de diálogo, así que, nosotros nos movemos, a través, de preguntas básicas, aprendemos, a hacer más silencio, crean, nuestra granja, lo agradece, empezamos a reducir, dramáticamente, el gasto de energía, y comenzamos a invertir, mejor nuestra energía, también como facilitadores, el proceso, de aprender a escuchar, y sobre todo, como, como, nos movemos, de un interrogatorio, a un diálogo, porque, sentamos habilidades, como es la clarificación, la síntesis, el desflejar, las metáforas, y todas estas técnicas, que tienen que ver, con comunicación asertiva, entran al espacio, pero, estas técnicas, no van a funcionar, si no estamos escuchando, y no hacemos silencio, entonces, ahí es donde viene, lo que en el coaching, se conoce, como la danza del diálogo, porque hay una armonía, hermosa, un baile de tango, donde nadie domina, pero, se generan, estas, estas piezas, magistrales, de movimiento, ahora si llegamos, este es el proyecto, esta es la propuesta, del programa, como tal, la intención, que yo tenía, era, yo, un paréntesis, yo, una vez, me gradué de mi maestría, el psico-lomín, de nuestra organización, al libre-valida, estudié coaching, y ejercí, fusioné, estos dos acercamientos, por muchos años, y los incerté, a distintos ambientes, cuando yo regreso, a completar, mi grado doctoral, pues, yo sigo, mis mentores, siguen entusiasmándome, a que yo siga, promoviendo y desarrollando, y documentando, comportamientos, y las prácticas, pasadas en él, me llega la oportunidad, a través de una, de una de las organizaciones, que me regulan, la práctica de coaching, a nivel global, me hacen el acercamiento, para formar parte, de un grupo global, de distintas personas, en el mundo, que están insertando, están llevando, un proyecto pro bono, a distintos centros educativos, desarrollando gratuitamente, ciertas habilidades, en profesores docentes, con el único compromiso, de que, se comprometan, a aplicar, esas habilidades, y a poder monitorear, los resultados, así es, como paréntesis, este viene siendo, el programa, como consejo, el blog del programa, comenzamos, básicamente, haciendo la presentación, a los stakeholders, que fueron, a los directores, académicos, de dos universidades, se identificaron, quienes iban a ser, los profesores, que voluntariamente, se animaran, a participar, aparte, de que yo estaba, entrando también, como con ello de India, porque yo estaba, aplicando el proyecto, en un 100%, con el pleno conocimiento, y dominio del coaching, y yo quería ver, cómo se comportaba, el proceso, con un profesor, que no tiene que ser, un co-certificado, pero que, cómo se ve, simplemente, insertando, ciertas habilidades, y comportamientos, a su estilo de docencia, y ese era, el proyecto experimental, se realizó, una sesión, de onboarding, en fundamentos, de coaching, de ahí, ellos tuvieron, una exposición, educativa, de 40 horas, todo esto, pro bono, libre de costo, híbrido, la formación, principal, de esas 40 horas, era de manera, online, y se insertaron, también, espacios, de mentoría, y de supervisión, ellos, ya a las 20 horas, comenzaron a insertar, prácticas, y comportamientos, de coaching, a través de un plan, de trabajo, que estaba alineado, a los cursos, que ellos estaban, facilitando, y a la identificación, de estudiantes, que proyectaban, y podían fracasar, en las clases, cabe señalar, que en el caso, de ambos, de ambos escenarios, en ambas instituciones, un estudiante, que sacara C, era como si fuera F, así que, había pasado, en una de las instituciones, en el periodo de Míchers, se habían identificado, 10 estudiantes, que tenían potencial fracaso, en uno de los cursos, en el otro, lo que se veía, era, un nivel de B, en esos estudiantes, los profesores, identificaron, los estudiantes, para, por los que iban a trabajar, de manera individual, entonces, ellos aplicaron, por siete semanas, de forma, empezaron a hacer, el journal, por siete semanas, de lo que estaba pasando, y los cambios, y las conversaciones, y las pequeñas minutas, de lo que estaba pasando, por los estudiantes, a nivel individual, y la percepción, de la gente de clase, y al final, al diciembre, pues tuvimos nuestras reuniones, para evaluar, el proyecto, y reportar, también el proyecto, un plan de evaluación, paralelo, la evaluación, de la efectividad, de la intervención, comprendía, un asesment, a nivel del proceso, de PICOM, también teníamos, lo que era, un proceso, interactivo, de herramientas, de evaluación, vamos a ver, algunas de ellas, brevemente, se les ofrecía, coaching, mentoría, de coaching, y supervisión, de coaching, donde ellos, me traían los casos, y los estudiantes, y conversábamos, que yo le daba, al profesor, coaching, y le daba, supervisión y mentoría, de cómo mantenerse, en el espacio de coaching, y no, en la carrera, en el espacio, de docencia, eso, todas las semanas, conversábamos, era, fue una de las partes, más interesantes del proyecto, y, al final, pues, a los estudiantes, que participaron, intencionalmente, en los acercamientos, individuales, con sus profesores, también se les facilitó, la escala, de percepción, de efectividad, recibida, del coaching, entonces, es un ejemplo, de la escala, de disposición, recibida, aprendizaje, y desarrollo, mediante coaching educativo, que se desarrolló, este instrumento, tiene también, información demográfica, esto es, patrimonio de la comunidad, yo lo que quiero es, que todos, utilicemos las herramientas, así que, me pueden escribir, y podemos continuar, la conversación, y, básicamente, esto es un punto de partida, que se completaba, por estudiante, incluso, un profesor, decidió, hacérselo, a todos los estudiantes, de su clase, independientemente, estuvieran o no, en el proceso individual, para desarrollar, un nivel de observación, de comportamiento, específico, de cada estudiante, y poder monitorear, su estilo, de, de facilificación, en parte de las herramientas, yo, me encanta, los registros de aprendizaje, mis estudiantes, son, son locos con ellos, porque, desde que, mejoré, mi habilidad, en las rubricas, ahora, los registros de aprendizaje, tienen estas rubricas, fabulosas, que los obliga a pensar, entonces, ya, como que, dicen, profesora, ¿qué le está pasando a usted? Porque usted, de ser, voy a utilizar esto, lenguaje, yo en la coloquia, de ser, yo siempre digo, yo soy una, una profesora, que le dije, pero, en el buen sentido de la palabra, o sea, porque yo, no, yo, siempre ejercí, y yo, entré a la academia, se puede estar, 15 años, trabajando, así que yo siempre digo, si una profesora, que le dije, a los tres de mi, enfoques académicos, tradicionales, porque yo estoy en desarrollo, y entonces, últimamente, me dice, ¿usted cómo que se le está pegando, lo académico, en el proceso de la comunicación? Pero realmente, no viene, tanto por lo académico, viene por la visión, y poder construir, también, a la ciencia, y a la práctica de coaching. Dentro del plan de evaluación, se utilizan, nosotros utilizamos, Teams, Office, todas las aplicaciones de Google, los Whiteboard, Blackboard, Blackboard, una de las cosas que, yo, soy fanática de Blackboard, así que yo, lo que no encuentro, y no logro canalizar, en los tutoriales, que me da la universidad, yo entro a YouTube, yo escribo, busco, y a mí me gusta, mucho, la versatilidad, y cómo, tanto Canvas, como Blackboard, que son herramientas, de manejo del aprendizaje, se convierten en anilados, para yo poder conversar, más con los estudiantes, que no tienen tanto tiempo, atendiendo tareas, que realmente, las plataformas, me ayudan, uso mucho mentir, para hacer censo, y entro, entro a conversaciones, y preguntas de coaching, dentro de esos espacios, de clases, y los profesores, pues de igual manera, realizan, esas integraciones, así que esto es un ejemplo, desde el famoso, retroaprendizaje, rápido, mis aprendizajes, esta semana, fue, y ellos saben, que no es poner un bosquejo, de lo que se discutió, es que yo aprendí, y los puntos, más importantes, de la clase, fueron, la manera, en que puedo aplicar, esta información, y comentarios, recomendaciones, y la oportunidad, de que ellos me den, a mi feedback, y retroalimentación, a mí, mis estudiantes, yo le promuevo, que me den, retroalimentación, y hay una área, donde ellos, también, relacionan, con las competencias, de su carrera, y ellos dicen, mira, esto se relaciona, en mi carrera, en mi carrera, en mi carrera, esto simplemente, en general, esto es parte, de los modelos, que yo he seguido, desarrollando, integrando el coaching, a los ambientes, y estos son los frameworks, que están disponibles, para compartirlo, vamos entonces, a ver los resultados, de los case studies, en el texto, ¿qué pasó?, los retos que había, en ambos profesores, que decidieron, decidieron decir, yo quiero, entrar al proyecto, y pasar por toda esa formación, estos eran, los elementos, que estábamos manejando, incluyéndome, ahí, en mi curso, había, realmente, un reto, de engagement, y de motivación, de los estudiantes, mucho estrés, la percepción, de autoexplicacia, estaba erosionada, mucha fatiga, ansiedad, la seguridad psicológica, atrás tocada, y obviamente, esto, esto, yo lo veía, yo empecé, mi carrera, como docente, un año antes, del COVID, de que se, ocurriera el evento, de COVID, así que yo sí, vivía estos factores, antes del COVID, pero obviamente, eso se incrementa, y ahora, pues estamos todavía, en esa etapa, de recuperación, pero miren, la esperanza, nunca, no falla, y hay que estar tranquilo, porque al final, no se trata de saber mucho, mire, se trata de ser, de ser auténtico, de usted ser accesible, de tomar el tema, de los valores, de, el abordaje, de la ética, desde mi punto de vista, debe hacerse, no desde un marco, de la ética pura, sino desde el marco, de los valores, y de las distinciones, y de ese permiso, a soñar, y yo ponerte, como profesora, en la posición, para que tú me digas, cómo tú vas a contribuir, a un mejor mundo, a un mejor país, a través de esta clase, a través de la carrera, así que, hacerle preguntas, que no son preguntas, románticas, ni frecidas, son preguntas, bien serias, y cuáles son tus talentos, háblame de tu historia, porque yo quiero que tú seas, que entiendas, que una carrera, no te define, porque a mí, no me define, mi carrera, y típicamente las personas, vemos la punta del iceberg, pero la verdadera historia, está debajo del iceberg, y cuando yo, procuro, que cada uno de mis estudiantes, me hable, de lo que, de lo que está debajo del iceberg, de esa punta del iceberg, y le doy el permiso, para que me haga, mi actividad, y que descubra, desde la curiosidad, que, quien soy yo, verdaderamente, que no es, la biografía profesional, entonces, empieza el corazón, a cambiar sus latidos, y empezamos a ver, que regresa la vida, y nuestros estudiantes, empiezan a tener, más color, y más brillo, y nos faltan, y te escriben, y te hacen preguntas, diferentes, y se entusiasman, cuando te ven, y quieren, conversar contigo, y quieren compartir contigo, ¿por qué? Porque, no, porque simplemente somos, le estamos dando el permiso, de ser, y siglos, así que, desde ese ángulo, aquí vemos, cómo fue el contexto, a nivel del case study, de un profesor, que en este caso, era yo, que ya, apliqué, en el entorno full, me movía, una docencia, full coaching, y los profesores, que estaban abiertos, al proceso de coaching, profesores de programas, de maestría y doctorado, el ambiente interno, ya lo vimos, ya vimos, la amenaza, en la seguridad psicológica, los niveles de estrés, baja percepción, de autoeficacia, que podían seguir, por la pretensión, es interesante, que tanto los profesores, como los estudiantes, este era el ambiente interno, o sea, los profesores, estaban en riesgo, también, de denunciar, al trabajo, estaban aquí, y estaban teniendo, retos de salud, ya estaban, somatizando, situaciones de salud, básicamente, se le dio, un score sheet, completo, para el proyecto, fue un proyecto, de cuatro meses, en julio, de agosto, hasta diciembre, entonces, nos fuimos, en paracaídas, los cuatro meses, y como fue, que se dio, la intervención, en la sala de clase, pues vamos a hablar, el primer elemento, de contexto, fue como, se mete el coaching, como un enlace, para conversar, así que, el coaching, se convirtió, en una herramienta, básicamente, que unía, el mundo interno, con el mundo externo, o sea, lo que se espera, de la clase, la ejecución, del estudiante, con el mundo interno, del estudiante, quien es el estudiante, conversaciones, que promueven, no que el estudiante, se sienta fragmentado, sino que sienta, que esto es parte, de los pasos, que está dando, para vivir una vida, en propósito, no en busca de propósito, en propósito, y que esto, no es para cuando, es que ya está ocurriendo, ese legado, y esa transformación, así que, en ese contexto, todo el tiempo, hay una invitación, a conversar, en el estilo, en la sala de clase, es más, desde las preguntas, con qué ha pasado, dónde están, qué necesitan, y, desde esa invitación, a conversar, nos mantenemos, en ese qué, y en ese para qué, qué está pasando, para qué eso es importante, no por qué, porque en el por qué, me dan la inclusa, y me empiezan a contar la historia, qué está pasando, para qué eso es importante, porque, profesora, tengo retos con esta tarea, que en cuenta, y qué vas a hacer, para qué es importante hacer eso, cómo lo vas a hacer, y en ese proceso, ayudarlo, a fortalecer, su habilidad, de pensamiento, de diseño, y de diseño de proyectos, promover esa integración, esa alineación, y obviamente, siempre, generar un plan de acción, con sistemas de apoyo, yo como profesor, siempre soy parte, de los sistemas de apoyo, del estudiante, pero no debo ser, el sistema de apoyo, porque estoy creando, dependencia, así que la idea, es cómo el estudiante, a través de sus propios recursos, aprende a construir, reconociendo, que los sistemas de apoyo, son importantes, y es ayudarlo, a que se vuelve, mucho de lo que yo he encontrado, con este proyecto, es que el estudiante, tiene muchos más recursos, de los que puede controlar, y está disperso, lo que necesitamos, es ayudar, a que se organice, pero primero, con lo que quiere, con bienes, y con lo que quiere, para que pueda, maximizar lo que hay, está afuera, este es el modelo, de la intervención, que utilizaron los profesores, ellos, identificaban, las necesidades, a mejorar, observaban, al estudiante, el ambiente, o la sala de clases, levantaban, esas evidencias, motivaban, a los estudiantes, o el colectivo, si era la sala de clases, identificar, el objetivo, meta, y lo que necesitaba, manejar, muchas de las clases, se convirtieron, en proyectos, y en simulaciones, de muchos escenarios, que ayudaron, a los estudiantes, a completar, entonces, ese semestre, o ese término, exitosamente, importante, el feedback, pero es una conversación, tipo sandwich, el sandwich, si ya han conocido, la técnica del sandwich, el feedback, es más sandwich, y si es, con coaching, con un modelo, a mi me gusta mucho, el modelo grobo, el modelo Oscar, que es, son modelos de conversación, que definen una meta, y que terminan, con la construcción, de planes de acción, todos los sistemas, de conversación, de coaching, tienen los mismos pasos, lo que, lo que le da uno, pues es el toque, de nuestro estilo, de comunicación, esto también, es parte del proceso, sobre el que los, profesores, y yo, estuvimos trabajando, durante el proyecto, siempre, alrededor de una meta, porque algo importante, con la integración, del coaching, a la educación, y a cualquier espacio, es que el coaching, lo que mueve, la conversación, es la meta, y las metas, tienen principio, y tienen fin, así que, siempre, se establece, los objetivos, y se reflexiona, no nos vamos, sin reflexionar, cuál es, qué pasó, cómo me siento, y qué es lo próximo, aquí, pueden ver, el modelo Oscar, el resultado, básicamente, era, una integración, de resultados, cómo se escalaba, se llevaba, a través de preguntas, a los estudiantes, a que, esto es lo que queremos lograr, aquí estamos, esto es lo que sabemos hacer, y lo que vamos a hacer, declaramos hacer esto, y vamos a movernos a esto, y luego, en la próxima clase, se revisa, qué pasó, y en ese ciclo, lo que veíamos, era, una línea del tiempo, súper ascendente, y exitosa, donde yo empecé, a ver, que los estudiantes, entregaban a tiempo, nadie se me quedaba atrás, y, y los profesores, de igual manera, empezaron a ver, que los estudiantes, entraban en un espacio, de cumplimiento, mucho, y de calidad de trabajo, mucho más efectiva, entonces, ya, eh, moviéndonos, a, a los resultados, del proyecto, ya estamos en tiempo, fue, que, que ocurrió, miren, nos mantuvimos, todo el tiempo, presentes, en el art, y en el ahora, en el que era el paraje, siempre, había que monitorear, la seguridad, y se alinearon, siempre se buscó, esa promoción, de la silencio, entonces, esto, simplemente, es un ejemplo, de las herramientas, estas no son, la única, yo, nosotros tenemos, un baúl de más, de 100 herramientas, que se sentan a la sala de clases, y se integran a cualquier actividad, y, en ese proceso, aquí pueden ver, desde los check-ins, que usábamos la tecnología, con muñequitos, yo usaba la metáfora del tiempo, que hoy amaneció, con ánimo, con amenaza de huracán, con, a través de las metáforas, construíamos mucho, eh, preguntar si estamos listos para comenzar, eso también es una práctica buena, la integración de mentí, de mentímetro, en el proceso, en los keywords, y los frameworks, a través de símbolos, la comunicación, a través de símbolos, bajaba la intensidad, y promovía, una mejor inteligencia emocional, y, muchos journaling, y muchas herramientas, de reflexión, y auto coaching, para que ellos tuvieran, sistemas de apoyo, que pudieran utilizar, el SWOT, o el SWOT, esto era chulísimo, que era, todos los días, ellos documentaban, sus victorias personales, y hacían un vision board, de sus victorias, una vez al mes, y las compartían, los brainstorming individuales, chulísimos también, y mi favorito, que era el semáforo, yo a veces llevaba semáforo, así en colores, y cuando yo veía conflictos, que está funcionando, que podemos continuar haciendo, que necesitamos eliminar, que necesitamos detenernos, para reflexionar, estos son ejemplos, de muchas de las herramientas, que se utilizaban, hicimos un Google Challenge, yo comencé, con los cuatro acuerdos, y por ahí, pues todavía el Google, lo tenemos, y estamos detenidos, ya entonces, cerrando, ya estoy fuera de tiempo, estos son los resultados, la medición de resultados, el educador, mayores niveles, de satisfacción y empatía, elevamos la seguridad, la confianza, el making things happen, o sea, el provocar que las cosas ocurrieran, el progreso académico, todos los estudiantes, pasaron el curso, superando, lo que se veía correcto, con posible fracaso, pasaron los cursos con B, y se promovió muchísimo, este progreso académico, y la audacia, ese bonus, también fue, un sobresaliente, desde el estudiante, los asesmen y la, que se le dio, y las evaluaciones a los estudiantes, sus takeaways, pues, ellos sí, reflejaron y dieron, que se envían más curiosidad por el aprendizaje, se sentían mucho más empáticos y abiertos, mucho más entusiasmados a la colaboración, a trabajar en equipo, a subir responsabilidad personal, pero sobre todo, a tener visión, y a retomar, a mirar sus sueños, no como transacciones, sino como propósitos de vida. Y finalmente, esto es simplemente, un pequeño, un screenshot, de uno de los registros de aprendizaje, de una de las estudiantes, simplemente, hice resaltar la última parte, cuando ella puso, me siento sumamente orgullosa de mí, y agradecida por haber aceptado el crédito, y pasado por todo el proceso, porque en el camino aprendí, que sí soy capaz, sin embargo, reconozco que también, debo continuar poniendo en práctica, las habilidades que se han adquiridas, acercar a la consultoría, para continuar fortaleciendo mi confianza, y abrir caminos, para mi futura carrera. Así que eso, un pequeño abstract, de una de las reflexiones, de aprendizaje, de uno de los estudiantes, participantes, y pues le despido, con un pensamiento, de otra de mis coaches, mentora, María Angelou, aprendí, que las personas, pueden olvidar, lo que decimos, lo que hacemos, pero jamás, las personas van a olvidar, como lo quisimos sentir, y eso es parte, de lo que a mí me mueve, cada día como docente, no me ocupo, otra cosa, que asegurarme de cómo, mi estudiante se siente, cuando están, alrededor mío, así que, un placer, haber compartido, Fast Track, y eso. Gracias.